1, 2, 3, 2, 1 Sale de una vez, Sirving a formarse Vamos avanzando Con la categoría Sale, lista, orden El aspirado natural se revela Vamos a ver si el turbo le alcanza para inflar Y pasar primero Vamos a ver ahí en la meta quién pasó primero Uy, sí lo recordó Gana el golf Gana el golf Pero fue digno, fue digno El golf Piloteada por la señora Josefita Es un camioneta de señora Échale Josefita, usted puede Edgar, abre tu camioneta porfa Edgar Mira el niño ¿Quién? La pajarita Abre la camioneta porque va a sacar el chicle del pelón Ahí está, ahí está Abre Abre, sonso Hay gente Hay gente que ya sabe lo que el sol es y se pone muy chonso de por sí Casi discontinua La gente que está en el chicle del sol No, no, no No, no No, no El número 62. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Ya pelón? ¿Ya? ¿Verdad? Sí, sale, dice que sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡No se necesitan atravesar todas de la pista! ¡No se necesitan atravesar todos! ¡Sale! ¡Vamos a ver quién pasó primero! ¡Gana el polo! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Asa asustan! ¡No, macho! ¡No da la diabetes por tu culpa! ¡No, macho! ¡Esa diabetes pasó la vida! ¡Ahí está! ¡No recolvamos! ¡No recolvamos! ¡Los ratones 4 de milla! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué menino! ¡Los déjimos de todos los que ganan! ¡A ver, espérate! ¡Los déjimos de todos los que ganan! ¡Era sorpresa que me oyó! ¡Eso! ¡Vámonos! sale ahí están haciendo los preparativos ahí está la escudería Changuitos Racing sale lo que arregla y lo que arregla y vamos a darle salir a los siguientes vamos para adentro para adentro sale a la orilla toda la gente a la orilla a la orilla sale vámonos chale vámonos listos sale listo vamos venida dos turbo A voy a cambiar sale sale con calma No, nada más. Sale, vamos a darle el último chance, chanquito. Última oportunidad que le vuelvan a poder el complement. Damos otra última, va, va. Chilo, ahí también gracias al chavo del dieta, del dieta, gracias. Gracias que está haciendo el paro también ahí. Venga, después de esta, ahora sí, después de esta. Chilo, vámonos, vámonos recio, vámonos recio, vámonos recio, Ricky. Sale, sale, viento, ahí está. Ay, mamacita. El 53, ¿dónde está el 53? ¿Quién es el 53? Sale, en caso de que ya no quede el del chucho, ya no es todo el suyo. Lee, el 53, ¿dónde está el 54? No, le está, vamos a darme el 54? Sí, no, le está. No, 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 no. Chele, contra León, please. Y el TLEI ya no lo va a alcanzar. Acuérdense que es importante la reacción al medio. ¡Sobre, sobres! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡También lo estaba apretando! ¡Changuito! ¡Changuito! ¡Mi fuerza tiene! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos Recio! ¡Agua! ¡Solarilla! ¡Vámonos! 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 ¡Contra hierro! ¡Vámonos! ¡Parejo, el tiro! ¡Parejo, el tiro! ¡Farejo, el tiro! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! En la meta nos indican que el ganador es Chucho, de Oaxaca. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, vámonos Vámonos El que pasó libre la ronda anterior Va a primer tititito aquí Formado Formado primer tititito ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Los que van dominando ahí! ¡Métanse! ¡La gente ahí! ¡Métanse! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Y ahí está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gana el del lado izquierdo! ¡Gana el del lado izquierdo!